Ahora vamos a cambiar el eje de la información y precisamente vamos a una videollamada, vamos a recibir al doctor Piñero, vamos a hablar con él porque es ginecólogo y obstetra y tenemos que tratar un tema importante, como lo son los controles ginecológicos periódicos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos en cuarentena y eso ha hecho que los índices hayan descendido en cuanto a las consultas, la gente no va y por eso vamos a hablar con una especialista, lo recibimos, doctor, buenas noches, bienvenido, gracias por esta comunicación. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, justamente, lo decíamos recién, doctor, estamos en una pandemia, en una cuarentena, la gente debe quedarse en su casa por seguridad, pero a veces, las mujeres en este caso, las mujeres no están, justamente, yendo a los controles que deberían hacerse periódicamente. Sí, sí, de acuerdo a los distintos centros, ha disminuido hasta un 70% los controles habituales. En la primera etapa del aislamiento social obligatorio, fue aún mayor, ahora ya se están retomando, pero bueno, es necesario que lo hagan, sobre todo a aquellas pacientes que tenían patología previa o que estaban bajo control. Ahora, justamente, doctor, esto tiene que ver con una situación que deben pensar las mujeres, yo no me voy a exponer al coronavirus, sin embargo, está dejando que cualquier otra enfermedad que pueda llegar a padecer una mujer, por ejemplo, cáncer de mama, sé que es muy importante tener un control, que haya hecho que este tiempo que pasó, desde que se inició la cuarentena, pudo haberse descubierto o avanzado algo en ellas. Sí, seguramente. No nos olvidemos que el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, está dentro de los cuatro cánceres que provocan mayor mortalidad en las mujeres. Por ende, es una patología bastante frecuente y es por eso que deben hacerse sus controles habituales, controles anuales. Ahora, de repente, si yo tengo una paciente, una paciente joven, sin antecedentes familiares, que tiene un control totalmente normal del año 2019, no va a pasar nada si se retrasa un par de meses. Ahora, aquella paciente que no tiene controles previos, o que tiene una patología previa, o que tiene una comorbilidad, ese tipo de pacientes debería hacer sus controles porque está poniendo en riesgo a futuro su vida también. Sin duda, ¿no? Y siempre es bueno tener el contacto constante con los profesionales médicos, pero también, en el caso del cáncer de mama, ¿es buena la autorrevisación, de tener en cuenta si aparece algún bultito que antes no estaba, algún dolor, que cada mujer se sepa también, ¿no? Buscar cosas que no debería haber. Sí, seguramente. El autocontrol, las mujeres conocen su cuerpo. De todos modos, los controles mamográficos y ecográficos, no hay que dejar de hacerlo, ya que detectan mucho tiempo antes. Para que te des una idea, cuando tenemos un nódulo de un centímetro cúbico, nada más, por ahí pueden haber pasado 5 a 7 años desde que apareció esa primer célula maligna, y la mamografía lo detecta mucho antes. Hoy en día, se avanzó mucho en los distintos terapéuticos, en la medicina molecular, en la bioingeniería, pero lo único que bajó el cáncer de mama, la mortalidad por cáncer de mama, es la mamografía, por la detección precoz y porque le podemos brindar una curación cercana al 100% en los estadios iniciales. Ahora digo, esto es algo que rige para las mujeres de todas las edades, ¿verdad? No solamente, digamos, aquellas que por ahí dejan la lactancia, o aquellas mujeres que tienen tal vez antecedentes familiares, ¿no? Con cáncer de mama. Sí, claro, para todas las edades. Ahora, cuando hay antecedentes familiares, los controles deben comenzar un poco antes. En realidad, los controles mamográficos, en nuestro país, empiezan a los 40 años y a partir de ahí se hacen anualmente. Pero en pacientes con antecedentes familiares o con la presencia de un nódulo, probablemente necesitemos iniciar bastante tiempo antes con los controles mamográficos. Doctor, recién mencionaba el cáncer de cuello de útero también. ¿Es algo que preocupa y mucho? Sí, seguramente. Hay un programa nacional importante y varios municipios de la provincia que están bajo ese control, ya que es un tumor que ocupa fundamentalmente la franja socioeconómica media-media baja y es un provocado por el virus del HPV. Se dan ciertas condiciones para que se produzcan cambios en el cuello. Por eso es tan importante el control con papi colpo, sobre todo aquellos que no tienen la vacuna, ya que desde el año 2000 a los chiquitos de 11 años está dentro del calendario la vacuna por HPV. Pero la vacuna no previene el 100% del cáncer de cuello, por eso no hay que dejar de hacer el control de papanicolau y colposcopía. Doctor, cuando dice estos controles, ¿cuánto sería lo correcto en las mujeres para que se lo realicen? Las guías internacionales hoy están hablando de controles por ahí un poquito más alejados, porque ellos manejan mucho lo que es costo-beneficio, pero nosotros estamos, nuestra sociedad habla de una vez al año por lo menos. Bien, bien, esto es importante. Ahora digo, el papel del hombre en el acompañamiento a la mujer, porque a veces la mujer está muy atareada con las tareas del hogar, evidentemente, y a veces relega la, bueno, la idea al médico, ¿no? Es decir, la consulta. Pero digo, el hombre, el compañero, en la familia, se debería apoyar a que las mujeres lo hagan y que se hagan su tiempo y que la alienten a realizarlo, ¿no, doctor? Sí, por supuesto, como cualquier cuidado a la persona que está al lado nuestro, ¿no? Desgraciadamente ahora en tiempos de pandemia no las pueden acompañar, pero si no, en otros momentos, muchas veces, no solo en la consulta por maternidad, sino también en la consulta ginecológica, vienen acompañadas por sus parejas. Esto es así, ¿no? Realmente hay que, bueno, no perder la ciudad, justamente, el contacto con el ginecólogo, porque esto depende, cuanto más temprano se detecte algo, va a ser mucho más factible que tenga un final positivo, ¿no? Sin duda. Y además hay distintas patologías, porque, por ejemplo, si uno hace siempre papicolpo, encuentra lesiones pre-malignas, inclusive antes de que aparezca la lesión maligna, con lo cual la curación es cercana al 100. Hay otras patologías, como en mama, que ya detectamos lesiones malignas, pero en estadios iniciales. Así que, si uno hace los controles, la mortalidad es muy, muy baja y se pueden prevenir muchas muertes evitables. Bueno, doctor, le agradecemos mucho toda su experiencia como especialista en ginecología y obstetricia, y también en temas, en patologías mamarias. Realmente queremos agradecerle mucho, porque esto que usted está diciendo está llegando a muchas mujeres, y eso es lo que queremos también, transmitir esta información, ser ese canal de comunicación. Le mandamos un abrazo enorme. Igualmente. Hasta la próxima. Allí lo escuchaban al doctor, ¿eh? A hacerse los controles, a sacar turno, a charlar con el médico. Estamos en cuarentena, está bien, pero organícense, señoras, ¿eh? Para poder mantener ese contacto. Ya lo dijo el doctor, ¿eh? Hay que ver antes que algo sea malo. Bueno, usted puede hacerlo en una consulta.